¡Hola pipis! ¿Cómo andan amichas? Bienvenidas a un nuevo fracaso amoroso. Quiero contarles que yo no puedo creer esta situación porque es la primera vez que Millie, nuestra adorada editora, fotógrafa, filmmaker y mucho más, la verdad que muchísimo más, de la pipi comunidad va a contar su fracaso amoroso en primera persona. No lo puedo creer y además yo no sé nada de todo esto. O sea, no sé qué va a decir. Así que estoy expectante. Con ustedes, Millie. ¡Tarán! ¡Bravo! ¡Aplausos! Hay gente, hay gente, hay gente. Blanquemos. Tenemos a Vicky Lu de un costado y a Agus Calleja del otro que vinieron a chusmear y acá están escuchando al fraca. Tan intriga, y Juanita también. Vicky Lu, yo te tengo que contar algo, amiga. A ver. Vicky Lu va a opinar, vos sabelo. Porque yo la cantidad de veces que grabé cosas con Vicky Lu detrás de cámara, ella opina como si estuviera en la casa viendo el video, ¿entendés? Ella no entiende que estamos grabando. Así que vos la tenés que dejar que ella sea. Pero después lo corto. Claro, lo edita, amor. Bienvenida, Millie. Gracias. Nos saludamos como hacen en la tele. ¿Viste como que...? Así doble. Hola, como bienvenida. Hace una hora que estamos charlando, o sea, imagínate. Más, es verdad. Bueno, amor, ¿estás lista? Ay, no sé. Sí. Qué miedo. Qué lindo, Susana. Ah, pará, decí vos lo de suscríbanse, no sé qué. Uy, ¿cómo es? Pará. Antes de empezar, como siempre, ya lo saben, se suscriben, activan la campana, ponen like, todo es saber. Y arrancamos. Vos sabés que este video va a durar tres horas. 80 minutos. Sí, sí, sí. ¿Cómo empezamos esta historia? No sé por dónde empezar, pero es una historia medio... No quiero decir larga, ok. Pero es un poco larga. ¿Cuánto...? Dame contexto. ¿Hace cuánto fue? ¿Cuántos años tenías vos? Y eso. Esta historia arrancó en mi segundo año de facultad. O sea, yo tenía 18, 19... Ah, una niña. Era chiquita. Conocí un chico, que le vamos a decir Manuel, no voy a decir su nombre verdadero. Manuel. Manuel, hijo de... No. Manuel. Pero muy inocente, ¿viste? Como miradita acá, miradita allá, listo. No pasó nada. Compañero de la facultad. Exacto. Misma carrera, aulas juntos, mirada va, mirada viene, listo. Salimos a una tipo cita doble con mi mejor amiga de la facultad, que es la que me metió en la pipi comunidad. ¡Ah, y la amamos! Te metí en esta secta que quedaste secuestrada de por vida, yo ya te dije. Claro, básicamente... Está bueno que lo sepa, viste, porque ya sabe que no tiene pase de salida, se tiene que quedar para siempre acá. Bueno, hicimos una salida tipo cita doble, mi mejor amiga de la facu, Lucía, este chico Manuel, otro chico más y yo. Ok. Nos dimos un pico, no pasó nada, chau. ¿Pero a vos te gustó ahí él? Él me parecía muy lindo, pero quedó ahí, o sea, no pasó más nada. Seguimos cursando juntos, yo me pongo de novia con otro. ¡Ah, bárbaro! Yo muy de novia siempre, corto con ese chico que estuvo un año y pico, relación muy tóxica, contexto muy tóxica la relación, mucha violencia de todo tipo, yo tratamiento psiquiátrico, todo. Muy pipi, muy pipi todo. Buenísimo. Bárbaro. Y el chico se entera que yo corté y me busca, y esa noche ya directamente nos fuimos a mi casa juntos. Y vos encima estabas re vulnerable, porque es como que cuando salís de una relación tóxica. Por eso todo lo que voy a contar ahora, o sea, ese es el contexto de la historia, que yo estaba... Golpeada por la vida. Yo estaba en la lona, o sea, mal. Bueno, cuestión, empezamos como a salir. Ahora, yo toda la vida estuve muy de novia, toda la gente con la que yo estuve me puse de novia, con toda. Me siento identificada. Sí, yo sé. ¿Te acuerdas cuando te pregunté si de verdad habías tenido tantos novios? ¿Sí? Yo te dije que no, que no, que no. No, es un triste. Esto es para las redes, no más. No, bueno. La maldita vida real. Yo, no sé, habré tenido cinco o seis novios mínimos. Está muy bien, para mí está bárbaro. Sí, pero bueno, no mucho chongo. Y ese fue como el primero que yo dije, bueno, me relajo. Yo no quería ser nada, ni novio, ni cero. Pero a mí me cuesta eso, ¿viste? Como de estar con más gente, que sé yo. Tres horitos después enamorada. Tal cual, yo estaba solo con él. Y él estaba con medio país. Era obvio. Pero pará, era nuestro acuerdo, estaba todo bien. Él era raro. Él me gusteaba, boluda. Él era como, nos veíamos en la facultad, no me saludaba. No, no entiendo. Si hace dos días te comí la pija. Te muero. O sea... No sé si yo lo hubiera dicho así, pero... Bueno, lo dije yo, lo dije yo. Pero era un poco así. Me veía, no me saludaba. Nos juntábamos en ese momento, se roban viste grupitos de la facu y todo. Cero, como si no nos conociéramos. Pero te daba una explicación de eso. No, él me hacía la psicológica, tipo, a vos te da vergüenza que te vean conmigo entonces. Pero si era él. Ay, no, no. Ya mirá cómo lo roto. Y sí. Después de años yo llegué a esa conclusión de que era él, en realidad. Claro. Salí con él como ocho o nueve meses. Una vez que salí tres minutos y yo quedé tocando. Es como, de esto pasaron un montón de años igual. Un montón. Eras muy niña, además. Era muy chica y él también igual. Tenía mi edad. Y nada, o sea, salimos. Qué sé yo, pero en el medio me hacía esas cosas, tipo, gosteo mal. Yo le mandaba un mensaje y no me contestaba por dos semanas. Y tipo... ¿Dos semanas? Tres. Pero después vos te lo cruzabas en la facultad. Y no me saludaba, boluda. ¿Y tenías el visto clavado? Tal cual. No puedo creer. Y yo tipo, bueno, ¿qué es esto que está pasando? Yo me ponía re mal. Yo lloraba, ¿viste? Pero el problema no era ese. O sea, sí era ese el problema. Claramente era un problema y era un problema. El problema confirmó. El problema es que cuando me contestaba y me decía, che, nos vemos, qué sé yo. Venía a mi casa, se quedaba a dormir, me jugaba al novio, que la peli, que abrazados, que no sé qué. Porque salíamos, no sé, a tomar algo, volvía a escabio y me decía tipo, yo te amo, quiero ser tu novio. ¿Y pero después me cruzás y no me saludás? No, no, fatal. Claro, lo que pasa es que eso te vuela el bocho. Por eso. Y yo estaba muy vulnerable. Recordemos, es como que yo estaba en una. Claro. ¿No te hacías light en un toque también? Sí, recontra. No, no, él era, no quiero decir que era un forro porque, no sé, creo que estaba equivocado en la vida. No, era un forro, dejame de joder. No, 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 las cosas por su nombre, él es un forro. Y bueno, sí, un poco sí. Sí. Pero bueno, cuestión, yo estoy saliendo con este chico, me gustó una vez que yo dije, bueno, listo ya está, y empecé a estar con otra gente. Muy bien. Me culé a mi sex. Bueno, sanar. Sanar no. Nunca. En esa época no era. Nunca sanar, nunca sanar. Y fue como, bueno, yo me empecé a temor más relajado. Como que mi época de sufrir medio que terminó, pero en un momento yo creí que ya era como que ya estaba muy relajada, muy tranqui. Nos vemos, me gusté a tres semanas. No, boluda. Yo le escribía y no me contestaba. Es insalubre. Lo veía a la facultad, así, viste, como, pero encima gente que ves todos los días, ¿entendés? Pero aparte, como saludame, es la educación. ¿Cómo te da la cara, además, para gustear a una persona que te vas a cruzar todos los días? No, 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 total, te juro. Yo no lo entendía, no entendía, no entendía. Él, guardemos este dato, había estado con más chicas de la facultad, pero nunca había cogido con ninguna. Ok, chequeado o es lo que decía él? Chequeado porque las chicas, no. Él decía que sí y las chicas decían, tipo, no, no, yo nunca estoy con él, pero no se le paró. Que puede pasar, pará. Puede pasar, canceladas. Puede pasar, puede pasar. Puede suceder, pero él le sucedió con tres o cuatro de la facultad. A él le gustaba ir. Y él alardeaba como que el cogedor fatal. Claro. No se te paró, Raúl. Claro. Igual conmigo nunca le paró. Pero bueno, no importa. Eso, contexto de guardémoslo para más tarde el dato. Porque también pasaron más... Ah, ok. Bueno, cuestión. En un momento, esto sí lo voy a contar porque... Me gusté a tres semanas. Y nosotros, yo estudié licenciatura en turismo, teníamos viajes así como de estudio. Es medio aburrido esta parte, pero es contexto. Me sirve. Vos, como estudiante, organizás el viaje. Es re estresante. Desde el primer pasajero que se anota hasta el último que se baja del micro, organizás todo vos. Es re estresante. Es evaluativo. Es bueno. Ok. Yo ya lo había hecho. Sabía lo que era. Sabía que era una poronga. Le tocaba a él. Y yo fui de pasajera. Ay, Dios. Pasajése. Protégeme, señor, con tu espíritu. Yo estaba tipo, bueno, listo. Y el chabón, las tres semanas previas, yo hostiada. Tipo, no nos hablábamos. Y vos ya anotadita en el viaje. Claro. Y yo dije, bueno, ¿qué hago? Ya lo había apagado. Yo dije, bueno, yo voy a ir con mi grupo de amigos, con mi mejor amiga, como todo. Bueno, listo. ¿Nos subimos al micro? El chabón como si nada. Viene, se me sienta a lado. Hola, ¿cómo estás? Después de tres semanas de no hablarme. Yo decía, la... No, pero él por ahí tenía varias personalidades. Era Patricia. No se entiende. No se entiende al chico, ¿no? Es incomprensible. Él, no sé. Te juro que yo digo, bueno, estás mal. Sí, literal. La cuestión es que yo le dije, mira, yo te reentiendo. Es una instancia evaluativa re difícil. Te voy a respetar. Pero cuando volvamos hay que hablar de esto porque yo no puedo seguir así. Claro, obvio. Esos viajes así, medio de gente como muy hormonada entre los 18 y los 30. Como joda, qué sé yo, no sé qué. Nos quedamos en la habitación. Nosotros estábamos, bueno. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Piqui, 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 piqui. Solo por si no había quedado claro. Nosotros en el medio de la situación entra el mejor amigo recaliente que se había recalentado conmigo porque yo me fui a una fiesta con él a coger. No. Sí, bueno. Pero te interrumpió el acto. Claro. ¿Tu mejor amiga te vio cogiendo? O sea, no me vio porque ni miró porque ella ya estaba harta. Claro, mi mejor amiga escuchándome llorar. Que no sé qué, qué es esto, qué lo... O sea, dijo, ¿qué estás haciendo? Claro, ya estaba recaliente. Ella conmigo me dijo, dale, pero pelotuda, ¿qué te pasa? Date cuenta. La típica amiga que te saca de esa situación. Fue la única vez que nos peleamos porque yo le dije a él, junta tus cosas y te vas. Yo a esta situación, porque siempre las amigas. Claro, obvio. Ahí toqué el micrófono. No, no pasa nada. Bueno, me peleé con mi mejor amiga a los gritos. Tipo, pero no sé qué, que no te das cuenta que es un forro, que vos sos una pelotuda, date cuenta. Así, tipo. Y yo le dije, pero no, porque yo con todo lo que pasé, con el otro que era un violento, este me trata bien. No, no te das cuenta. Así. Toda la conversación. Hoy se me viene de esa situación. Sí, recontra. Por eso lo estoy contando y espero que yo se esté riendo. Sí, sí. Terminamos las dos llorando abrazadas. Tipo, te amo, boluda. Obvio. Era obvio. Volvimos de ese viaje, nos juntamos a charlar. Todo lo más bien, como bueno, listo, yo quiero estar con vos, yo quiero estar con vos. Pero no de novios ni nada, como sí te quiero seguir viendo. Sí, traté de no gostearme, ¿no? Traté de responderme a un mensaje si te escribo. Como saludarme si me ves. Y nada, y después fue fiesta de fin de año de la facultad. Yo ya estaba, yo ya estaba medio para soltar, la verdad. Ya estabas harta. Sí, ya estaba como volviendo a mi eje, un poco del alta de la medicación psiquiátrica, ¿viste? Como algo, cosas que te hacen bien. Fiesta de fin de año de la facu, también. Todo el grupo, qué sé yo, el ni bola, se enojó conmigo. ¿Por qué? Porque yo no lo saludé cuando entré al auto y después no le di bola. Se pasó toda la fiesta hablando mal de mí. ¿Qué? Y yo tipo dije, estoy forro, no me va a acabar más ningún momento de mi vida. Total. Y yo dejó de la fiesta, qué sé yo, qué sé yo, qué esto, qué el otro, con todos mis amigos. Como corresponde y volvimos. No. No, no. Ah. Sí. ¿Cómo volvieron? ¿Cómo? No. ¿A tu casa? No, no. Yo volví a mi casa y volví a la suya. Ah. Y yo le dije, bueno, yo no estoy más para esto. Y yo le dije, bueno, listo, hasta acá, no sé qué, chau. Cuestión, vacaciones de la facultad. Sí. Él empieza a salir con otra chica de la facultad. Ok. Eligió otra el chavo. Claro, él iba ahí, viste, como picoteando por todos lados porque es así. Nunca había estado en obvio, nunca nada, cero vínculo de todo porque es un irresponsable, obvio. Claramente. Y esa, tienen como un así, un chongueo de verano, listo, termina. Año facultativo, arranca, yo no sabía nada de todo esto. Me hago amiga de la chica. Me hago amiga de la chica. Vos sin saber que ellos habían estado juntos. Ay, qué feo. Hermanas de leche. Hermanas de leche. Hermanas de leche, real. Pero yo no sabía, ella sí sabía. Ella sí sabía. ¿Y no te vio? No, qué me va a decir. Me cogió el... Para, tampoco es que era mi mejor amiga. Ok. Pero éramos amigas, compartíamos un grupo que éramos, éramos reducidos ya últimos años, tipo, éramos tres, cuatro, cinco, con toda la furia. Yo en un momento me entero, pero yo digo, bueno, ya está, si tú tal es un pelotudo. Sí. Nada. O sea, yo compartía grupo, compartíamos cursada, compartíamos un montón de cosas. Yo dije, bueno, listo, salíamos a tomar algo, esto, el otro, qué sé yo. Fin. Pero ellos salieron en ese verano y terminó, ¿entendés? Como ella ya, cuando yo me hice amiga, ya no estaba culiándoselo. Hiciendo transbur, nos hacemos amigas, no sé qué cosa, termina el año, listo, chau. Nosotros nos seguimos viendo después de la facultad con esta chica, que tampoco la voy a nombrar. Por las dudas. Por las dudas. Igual ella sabe quién es. Le mandamos un besito. Ella sabe quién es. Él es muy de esto, de que es intermitente, ¿viste? Yo le había cortado el rostro a menos 10 y él me tiraba un like, me bloqueaba, me volvía a seguir, yo lo seguía y así. Pero no por nada, ¿viste? Como de, no sé, me aburría y me parecía divertida. Re divertido. No, no, no. No joda. Bárbara. Seguir y dejar de seguir al tóxico. O sea, yo. Planazo, te digo. Y entonces, me reacciona la historia de él. Un día, un sábado, 5 de la mañana, o sea, ya domingo. Sí. Me reacciona la historia, me escribió un mensaje y lo borra. Y yo lo vi porque estaba despierta. Pero llegaste a leerlo. No. Ah. Viste que te escribió, pero no viste que. Claro, y lo borró. Bueno, cuestión, nos juntamos con esta chica. Cerveza, qué sé yo, a comer, no sé qué. Y le iba a, no sabes qué, me escribió el otro día. Porque yo ya sabía que ella había estado con él. El pelotudo de Manuel, que tal cosa, que no sé qué. ¿Cómo me dice? No. ¿Cómo? ¿Cuándo? No, hace dos semanas, le digo. O sea, poquito, sí. Le digo, me sigue, me deja de seguir, me escribe, me borra los mensajes, me reacciona a las 5 de la mañana. ¿Pero qué? ¿Dos semanas, literal? Le digo, sí, ¿por? No, porque quiero saber si le tengo que hacer algún quilombo cuando llego a casa. ¿Cómo cuando llego? No, no. No estaban conviviendo ni nada. Pero se pusieron de novio, boluda. Ay, sí. No. Pero el chavo, pero pará. No, porque yo hay cosas que no, te juro que no puedo, no me entra en la psiquis. El chavón sabía que ustedes eran amichas. Sí. Y él, de novio con ella, te manda, te... O sea, no sé quién me parece más pelotudo. Si yo, por dejarme humillar hasta los talos. No, él, no, él. Él, por ser como es, por existir, respirar. O ella, por estar con él, sabiendo cómo, porque... No puedo creerlo. Pero además ella se puso de novia y no dijo nada. Se la guardó. Tal cual. Pero para mí se la guardó porque ella sabía. ¿Qué cosa? Sabía que el chavón no se iba a portar bien, quizás, ¿entendés? Ay, no. Si no, ¿por qué no lo contesto? O sea, no decís, hola, estoy de novia. O sea, yo no digo que ella me debía una explicación, ni lealtad, ni mucho menos. Porque yo te digo, no era mi mejor amiga, no es que yo dije, uy, qué pérdida esto. No, una explicación no, pero... Pero decime, che, boluda, ¿sabés qué? Nada, yo sé que vos, que yo, ya lo hablamos. Una conversación. Yo estoy con algo. Claro. A mí me costó sanar mucho esto. Es que sí. Yo estaba muy vulnerable, estaba muy triste. Y él me terminó de hacer mierda, o sea. Pero vos, después de este episodio con ella, ¿seguiste frecuentándote con ella? No, nunca más. Es que claro, sí. No, que se vaya a cagar. Te rompió el corazón también. ¿Les deseo lo peor? Sí, obvio. Es que sí. ¿Quieres opinar? ¿Quieres opinar? ¿Vicky Lu opiná? ¿Vicky Lu está mordiéndose para opinar? A mí te opiná. Pará que te doy mic, opiná. No, me encantó lo de les deseo lo peor. Vamos por esa, vi, vamos por ese mood. Les deseo lo peor. La parte del rencor le gustó a ella. Es que, pará, yo lo cuento como mi peor fracaso amoroso porque yo siento que es el único que realmente tipo me lastimó, ¿entendés? Después uno está en relaciones que por mi novia cortaste, separaste esto del otro, pero que te lastimen, que te humillen, que te mientan en la cara. Y que te traicionen también. Me suena como un poquito a traición porque si vos te sentás y lo hablás, es una cosa. O sea, si lo hacés por atrás, me da medio falluta, además, como sostener esa situación sin decir nada, boluda. Nos veíamos todo el tiempo y ya habíamos terminado la facultad, ya era el opción. Se veían en plan amigas, ni siquiera es que, bueno, es una compañera de facultad. No. Qué raro igual como que la mina le esté apostando a un vínculo amistoso con vos y a la vez ya, o sea, la peor amistad del mundo porque ya arrancó como el orto. Arrancó con mentira, traición y falsedad. Espectacular. Una amiga bárbara. Vicky Lu, vení, vení. Vení, sumate. Hola, ¿qué tal? No, no salís ahí. Un control, no lo apretes que cortás el video. Uy, no. Ya me olvidé lo que quería opinar. No, sí, ya me acordé. Para mí, él, tiqui, 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 mierda, a vos. Sí. Entonces, ella dijo, a ver, ¿qué onda esta piba? Porque él como que medio, para mí, ¿no? Yo ya me imaginé como full obsesión con vos. Entonces, tiqui, 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 y ella dijo, a ver, ¿qué onda? Y repetí lo mismo dos veces. Me parece bastante enroscado el pensamiento, vamos a decirlo, ¿no? Bueno. Oh, no, pipis opinen. Como que la piba quiso saber de Mili. Claro. Pero sí me conocía, vos, no. No, bueno, pero no era tu amicha. Pero no era tu amiga. Esa risa ya sabemos de quién es, ¿no? No, claramente no. Pero pará, no era tu amiga amiga cuando empezó a salir con él. O sea, no. Bueno. Pero pará, ya nos conocíamos hace un montón de años. No éramos amigas, pero ya nos conocíamos. Pero se acercó a vos en una amistad. No quiero decir, pero era una facultad privada. Éramos 15, por culpada. Claro, era tipo colegio, no es como una facultad. Pero cuando ella empezó a salir con él, como que se hizo más amicha tuya. O entendí mal. Bueno. Ay. Bueno, corten esta fase, chicos. Yo sostengo mi teoría. Que ella quería sacar como data. ¿De sí? Sí. No, es una teoría, está bien. O por ahí se le había hecho como un morbo también ahí. Claro. De querer conocerla en profundidad a Mili, que eran hermanas de leche. Pero qué más profundidad si se estaba conquistando el mismo día que me lo he conocido en un año. Bueno, capaz que te lo querían rostrar en la jeta, qué sé yo. O capaz querías hacer un trío. O capaz. Ah, sería más sano. Me hubiera avisado. Me hubiera avisado tanto que lo hubiera. ¿Qué era la opinión de Agus Calleja, que está acá? ¿Le vas a hacer el mismo? Hacemos switch. No, hagamos switch. Ah, bueno. Sale Vicky, Lu. No hagamos switch porque yo en una parte me perdí y no quise decir nada. ¿Puedo preguntar antes de sumar? Me perdí. ¿Esta chica era tu amiga la que fue y te gritaste a mí? No, no, no. Es que ahí es donde yo me perdí y me preocupé en un punto. Era una chica que estaba como en el mismo círculo de amichos. Tu amicha de amicha, amicha, que te puteaste no era de la facultad. Sí. Ah. No entendieron nada. O yo lo expliqué con el culo, o ustedes no me atretaron atención. No, muchas veces me pierdo y en los videos yo tengo que retroceder. Entonces acá me pasó un poco lo mismo, pero no puedo. Pará, mucho. Quiero tu opinión. La opinión. Se fue a mear, se fue a mear, Daniel. Se fue a mear. Esto es un loco. Agus, ¿en serio en los videos retrocedes? Sí. Te amo. Ahí estamos todas. Mirá. Vamos a ver. Bueno, yo cuando estoy mirando, o sea, yo no me pongo el video y me quedo solo mirando el video. Yo me lo pongo podcast, ¿entendés? Entonces en un momento me doy cuenta, che, acá me lo perdí. Esta parte me la perdí. No presta atención. No presta atención a este detalle que terminó siendo re importante, ¿entendés? Claro. Como esto, por ejemplo, de que, ¿no te entendís? De que la sasa amiga no era la que le gritó, porque yo dije, pará, si era esa. No, no, no. Me empecé a preocupar un poco por las argumentaciones. Esa chica es mejor amiga mía hasta el día de hoy. Ok, la mamá. Es la pipi que te trajo a vos. Exactamente. Claro, a ella la amamos. Sí. Ok. Debo decir que es la única amiga que alguna vez me dijo así las cosas como tan de frente. Claro. Es que es ese tipo de miedo. Sos pelotuda. Claro. Bueno, porque fue necesario. No había otro recurso más tu amiga. Claro. Dijo esto o no. Estaba harta ella. Quiero saber la opinión de Daniel, que se está haciendo el dolobu. Vení, a mí. Ay, aparece por atrás. Uy, uy, uy. Para mí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ya me la grimpi. Vení, Juanita. Vení, súmate vos también. Nada cómodo. Estoy muy bien. No estáis muy bien. He estado peor. Para mí, él tiene un problema como muy grave en el no compromiso y no querer asumir el no compromiso. Con vos, con la otra, con la que sea. Y tal vez cuando la pida te preguntó, porque tengo que ver si cuando llego a casa, si, no sé, en dos semanas, que es lo que había pasado, si se pudre todo o no, si le digo no. También tiene que ver con que creo que no te va a pasar solo conmigo, sino con otras más, me parece. Como me pasaba a mí. Claro, exactamente, exactamente. Tiene que ver con eso, con esa clase de persona. Para mí él es eso. Y para mí, te felicito que hayas hecho de esto una historia y hoy nos estemos divirtiendo con esto y hayas cortado, porque es la única que va. Y le deseamos lo peor de los dos. Sí, les deseamos lo peor. Eso es importante aclararlo. Que les deseamos cosas feas. ¿Les cuento algo bizarro? Esperá, porque no terminó la historia todo esto. Yo interrumpí. No, sí, sí. ¿Sí terminó? Sí. Sí, ya está. Dos Vicky. No lo entendí. No, Vicky. Vamos a retroceder. Vamos, menos. Ellos no blanquearon desde el principio, porque él más gato. Ella sabía que era el lugar. Pero después empezaron a subir, que Zenita acá, que viaje allá, que no sé qué. Y él le regaló una estrella. ¿Eh? No, pero igual pará. Yo no tengo entendido que... No entiendo la estrella, no entiendo. Que vos... O sea, no sé si es la NASA. Estoy diciendo una burbada. Pero... La NASA es punto con... O sea, vos podés comprar una estrella literal. Igual puedo tirar un dato nerd sobre esto. No sé si sabían que nosotros las estrellas que vemos, las vemos porque ya están muertas. Sí. O sea, ya están petisís. O sea, ya están comprando una estrella muerta. Y en ese momento... Claro, o sea, están comprando algo que en realidad ya no existe en un punto. Y en ese momento salía 40 mil pesos. ¿Qué? En ese momento. Y es tipo, un cartel... No es por el emprendimiento. Bancamos los emprendimientos. Te dan un certificado con las coordenadas de dónde está la estrella y le ponen el nombre, en este caso, de la sasamiga esta. Y pero ¿cómo se decían si la vendieron a otro también? Es que ahí está lo que dice el emprendimiento. Claro, yo banco el emprendimiento pero no sé qué tanta validez tiene. Pero él le regaló una estrella y le puso te amo. Es simbólico. Bueno, te amo pero me quiero coger a tu amiga, decía la estrella. Porque en algún punto él a ella también le hacía todo el verso y después le mandaba a un poquito a esta. Pará, y me invitó a salir. Claro, después no. Me invitó a salir hace tipo un año. ¿Qué? ¿Pero no lo tenés bloqueado? No. Yo nunca lo bloqueé. ¿Pero él sigue con ella? No sé. Siento que sí. ¿No sube cosas a redes? Ahora no. Hace mucho que yo no... A todo esto como yo los conozco y éramos personas que tipo... Yo los sigo a los dos. Claro, por eso. Por eso te enteraste de la estrella, trucha. Malísimo. Bizarro, bizarro un poco. O sea, es un poco exclusivo tal vez este. Pero yo creo que al vomitar le podemos sumar. Si te regaló una estrella. Claro. Siiii. ¿Podemos sumar al manual del tóxico la estrella? Si te regaló una estrella. Ahora todos los puntos. Perdón, eh. Si a alguien le regalaron una estrella póngalo en los comentarios. Por favor. Ay, Dios. Bueno, chicas. ¿Algo más para agregar? Estamos para cerrar. Yo, sí. Ya está. Que le decíamos lo peor quedó claro. Sí, 100%. Y yo entendí la mitad también. También. Que Agus quiso retroceder y no podía porque estaba sucediendo vivo. Todavía. Bárbaro. Y que Dani perdió la cadera tirándose arriba del sillón. Bárbaro. Y que Millie no sé qué acaba de tirar. No importa. Juani que tiene muchas ganas y se tira a ladrar. Y Juani que ladró todo el video y fingimos de vencia al respecto. Así que bueno, amichis. Esto ha sido todo. ¿Quieren decir el final? Siempre me olvido. Pongan verlo. No, ese ya lo dijimos. Ese ya lo dijimos. Uno, dos, tres. ¡Adiós! 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 No, bueno, ¿sabes qué? ¡Las amos con todo el cora! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiósitos! No le salió, no le salió. Ya está, ya está. ¡Saca, saca, saca! ¡Adiósitos!